¡Mundo Alexo! El ambiente así tipo Game Boy Así que bueno, vamos a verlo Me gusta, tiene buena música Tiene buen aspecto gráfico Aquí por lo menos hay algunas cositas Esta es su página de Itio Así que bueno, vamos a A presionar algún botón, ¿no? Al parecer no nos dice nada Pero yo intuyo que nos tenemos que mover Con las flechas, así que sí Nos movemos con las flechas, por lo visto A ver, saltamos en la X, ¿no? Saltamos en la tecla espacio Ok, vamos Vamos a ver Tenemos aquí un corazón Ok, perfecto Tiene un salto bastante alto Me parece interesante Aquí hay un botón Vamos a... Ok, ¿qué pasó ahí? Ah, podemos cambiar Oh, ya entiendo Ya, para ver Como que cambia todo el entorno Vamos a ver ¿Qué ha cambiado acá? Vamos a ver Vamos a ver qué ha cambiado Sí, cambió esto Al parecer A ver, vamos a subir acá No podemos subir acá Porque está sellado Pero lo cambiamos Y ahora sí podemos subir Oh, genial Vamos a seguir subiendo A ver qué hay Muy bien Tenemos que cambiar Está genial Está genial la mecánica del juego Bueno, Jonathan Sosa Vamos bien con este jueguito A ver, a ver, a ver Voy a poner un poco más grande Para que ustedes Ahora sí Hasta ahora como está un poquito más grande El diseño Vamos a jugarlo mejor Vale Ok, nos subimos por aquí Fuego sencillo Pero... ¡Uf! 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 Ok, por lógica Voy a abrir este Por flojo también Así que voy a abrir este Muy bien Tengo la llave Pacata Todavía no Este sí Muy bien Oh Aquí no puede ser Y no me puedo regresar ¿Qué demonios? No me puedo regresar Me voy a morir Ok, ok Y me llevo esta llave Muy bien Ok Vamos bien, vamos bien Me queda una sola vida Eso es lo que temo Ok, ok Ok, todavía no Ok Ok, ahora sí Mmm Izquierda Ya Vamos a cambiar esto Muy bien Está interesante ¿Eh? ¡Uf! Lo bueno Es que hay un corazón Y yo necesito un corazón Ya tengo mi corazón Ok A ver, a ver, a ver Ok Tengo la llave Muy bien Muy bien Estamos bien Vamos bien Ahora vamos hacia la derecha Uf, 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 uf No me gusta Ajá Perfecto Perfecto Vamos bien Y... Uf Ok Muy bien Muy bien Muy bien La gravedad Es bastante Rara Pero no está mal O sea Para el tipo de juego Que es Está bastante Yo quería darle al Ok, ya va Vamos a ver No sé Si lo hizo en Construct Supongo que sí Ok, vamos por la llave Primero Uf Uf Bueno, por lo menos Tengo un corazón Sello Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada Entonces quiere decir Que hay que retroceder Creo Ok Vamos hacia arriba Ok Me gusta el... El concepto de... De que el mundo se bloquea Y... Tienes que buscar la salida ¿No? Es como... Es como bien chévere Ok Perfecto Nos vamos A ver Muy bien No Bueno Por desesperado Me pasó eso Uf No Demonios Muy bien Muy bien Tengo una vida Y no... Ah Iba a decir Tengo una vida Y no me gusta Pero... Necesito ¿Todo tengo que hacerlo? ¿Todo? ¿En serio? Se parece un poquito A mis mini avatar El muñeco Pues yo también hago juegos Y estoy haciendo un videojuego Que se llama Mundo del Exo Adventure Y el personaje Es algo así Pero vectorizado Pero más Con más detalle Por supuesto A ver A ver A ver A ver A ver Oh Demonios Uf Vamos Tú puedes Cabeza de cuadro Cabeza de bloque Eso No Pero ¿Por qué? Estúpido Me queda una vida nuevamente No puede ser ¿No? Oh Oh Me quedo ahí Me quedo ahí Oh Ya Tengo que calcular bien Porque no quiero morir Y sabes como es todo Y... No quiero morir No quiero morir Oh No No Pero es que si me toca Me mata Huevón Ok Tengo que saltar acá Cuando esté ahí Pan pan Uf Estoy cagado Lo sabía Lo sabía Bueno Voy a adelantarlo Hasta que llegue allá nuevamente Voy a tratar de no perder vidas Oh Me dejé Por querer pasar corriendo Alexo Acuérdate Bueno Aquí ya tienes Suficientes vidas Como para No perder la cordura Y arriesgarte A subir Igual voy a intentar Que no me toquen Porque la vida Hay que valorarla Oh Pan Esta Es la parte Donde me había quedado Así que Cuidado 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 Ajá Oh Desgraciado No me hace eso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se golpeó? No No comprendo Mi no comprender Mi No Comprender Uf Pero está Cada vez más peligroso ¿Eh? Uf 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 No sé si este juego Fue hecho en Construct Me parece que Yes Oh my god Ok 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 Me golpeó Maltratador Infantil Ay Mamafruna No No huevón Por ahí no llega Y ahora tengo que No Perdí mi vida Huevón No hay otro botón Para saltar Odio Odio la tecla esta No marisco La cagaste Porque Juro tengo que golpearme O sea No hay manera De llegar allá Sin golpearse O sí Marisco No La cagaste Huevón La cagaste O sea Había llegado Ultra lejos ¿Sabes? No marisco La cagaste O sea Si lo quieres Actualizar Y modernizar Y que sea Un juego Más Que la gente Como que Oye Lo voy a terminar Haz Algunos lugares Que haya Checkpoint Para que Coño Una gente No abandone Al parecer Si yo tengo Cualquier botón El resto De la Del room Se cambia O sea No es fácil No es fácil La programación De esto A ver A ver Uh ¿Viste? Y ahí arriba Y hay que darle Abajo libre Entonces yo quito Este Y todos los laterales Quedan libres O sea Que tuvo que haber Pensado bastante bien A la hora De desarrollar El juego Que no No está hecho Porque sí Todo A ver A ver Oh my god Bueno Tengo bastantes corazones Gracias a Dios Y a la Virgen De Guadalupe Aquí vamos Aquí vamos Corre Corre Forest Ok Aquí tengo que tener paciencia Al frenarme Y así Porque si voy corriendo De frente Me voy a golpear Todo está Todo está medido Todo está Todo está milimétricamente Medido A pesar de ser un juego Hecho En tres días Ay mamafruna Me dio un pulpe Huevón No puede darme tantos culpes Que pucho Acá Aquí estábamos Bueno Me pica la nariz Y no soy drogadista Imagínate si fuera drogadista No Acá me pica la nariz Así coño Me quedo picando la nariz Vamos Vamos Aquí sí estábamos Aquí estábamos Aquí estábamos Aquí no sé cómo pasar Sin que me toquen Huevón Viste Ahí me tocó Me tocó De nuevo Eso no puede ser Muy bien No Huevón Me dio dos veces No Qué marisco Soy Oh Uy Huevón Marisco Me va a morir Huevón Oh Ok Marisco Me voy a morir Huevón Oh Lo logré Con cuidado Con cariño Con cariño Marisco Que no se caiga De esos techos Porque me va a dar una vaina Tienes que tener Una precisión De mierda Ok Arr Ganado Se pasó Tengo una sola Un solo corazón Y nunca he estado aquí No me gusta Necesito un checkpoint Huevo Por favor Coloca checkpoints Coloca checkpoints Marisco No No puede ser Huevo No te pases Coloca checkpoints Marisco Un juego Esto Esto Quiere decir Que un juego No tiene que ser Tan Gráficamente brutal Para ser Bueno Ah ¿Vieron eso? El replay El replay El replay Bueno Ah Oh my god Ok No me tocó No me tocó Ok Yo voy a hacer Que yo soy Como un niño Un niño Y eso Un niño de estos Un niño virgen Un monaguillo De iglesia Y esas púas Son los curas De las iglesias Ok Los curas pedófilos Y tal Cuidado Curas No Ah Me tocó El ano ya Oh My god Vete 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 No te puedes ir Huevo Ah Lo logré Una Fucking Vida Oh My god Yo sé Que yo lo pasé Así el otro día Pero era para Ya 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 Uff Esto está bueno No te voy a mentir Si está bueno Te voy a agradecer A A El chico Que hizo el juego Se llama Jonathan Sosa Un gran saludo para ti No sé de dónde eres No sé si eres mexicano No sé si eres Yo sé que si hablas español Porque lo publicaste En una página Latina Pero de verdad Bastante bueno Por lo visto El juego lo hizo Aquí están los créditos Le voy a dar créditos El código lo hizo Jonathan Sosa El arte lo hizo Jonathan Sosa Los efectos De sonidos Los hizo Jonathan Sosa Y la música Por fin Hay algo que no hiciste Tú y yo nada Lo hizo Music Gravity Song Me imagino que No sé si es música libre Por ahí O si no es una persona Que tú conoces Pero bueno El juego está muy bueno Está para descargarlo También para jugarlo De navegador Es un juego Sencillo Corto Y bastante bonito Donde pueden jugarlo Igual yo voy a estar dejando En la descripción Del video Para que lo descarguen Que está Chévere Chévere Y es gratis Nos vemos En un próximo video Esto fue Mundo Alexo Así que Si les ha gustado Suscríbete Dale like Y comparte Baby Mundo Alexo